Dos de la tarde, 56 minutos, gracias por seguir con nosotros. En Simití, sur de Bolívar, fue asesinada una comerciante que horas antes había grabado a dos hombres que al parecer la estaban extorsionando. Según las autoridades, los presuntos responsables ya fueron identificados. Juliet Rocío Fuentes Díaz, una comerciante de 40 años de edad, fue asesinada en Simití, Bolívar, al parecer por hombres armados que pretendían extorsionarla. Horas antes del crimen, la víctima había grabado este video, donde se escucha discusión aparentemente con dos hombres que al parecer le exigían dinero. En la grabación, que la mujer logró hacer a escondidas, también se ve como los dos hombres se van en una moto. Si son organizaciones y tienen años, trabajen, ¿para qué consiguen? ¿Dónde? Porque imagínate. Le habían llegado a su sitio de trabajo a generarle alguna exigencia de tipo económico. Estamos tratando de establecer si posiblemente por este hecho fue que desencadena el lamentable hecho del asesinato de esta persona. Este video hace parte del material con el que buscan a los responsables del crimen. Los tenemos identificados, no descansaremos por parte de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para lograr la captura de estos delincuentes que le cigan la vida a esta persona. Ante este crimen, el alcalde de Simití le pidió ayuda al gobierno nacional. No podemos hablar de paz total cuando en nuestro territorio hay derramamiento de sangre. Esperamos que con la ayuda de usted, con la ayuda de la gobernación de Bolívar, con las autoridades competentes, podamos resolver y que podamos nosotros como municipio de Simití y todo el sur de Bolívar vivir en paz, que es lo que nos merecemos. Según la alcaldía de Simití Bolívar, en lo corrido de los últimos seis meses, 30 personas han sido asesinadas.